Let's do it Conocido, siento tanto temor Me pongo loca con tu amor Y ya entiendo tu valor Quiero tu solo, no es lo mismo Por eso espero que limpiar con tu vida El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Quiero tu solo, no es lo mismo Por eso espero que limpiar con tu vida El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No hay igual No hay igual